Buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En Costa Rica habitan ocho etnias de los pueblos originarios, la gente que habitaba este territorio antes de la llegada de los españoles. Una de estas culturas indígenas son los Nove o los Nove Buglé, a quien aquel cronista original de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas, reseñó en 1520 como un pueblo rebelde que nunca se doblegó a la conquista. Los descendientes de aquel pueblo Nove continúan viviendo aquí, pero en muchas ocasiones con grandes dificultades para acceder a salud, alimentación, educación. Un grupo de médicos y docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica recorrieron 260 kilómetros de Barrio de Lluvia hasta Zambito de Cotobrús para llevarles atención sanitaria. Por eso esta noche invité al doctor Giancarlo Segura, quien fue parte de esa expedición, a que nos cuente lo que vivieron con la comunidad Nove. Buenas noches, doctor Segura. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación. Estamos para servir y para comentar un poco lo que fue esta expedición y estas labores proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica. Primero felicitarlo a usted y en su nombre al grupo de profesores y estudiantes que participaron del viaje. Lo primero es también, ¿cómo nace esta idea de llevar atención médica a la comunidad Nove? ¿Qué hace la universidad dando atención médica a pueblos indígenas? Bueno, es solamente importante mencionar que la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de nuestro país, pues tiene tres pilares, los cuales son fundamentales en su ejecución, en ayuda y progreso del pueblo costarricense. Entre ellos está la docencia, la acción social y la investigación. Para nosotros en este punto es muy importante trabajar una verdadera acción social, en donde distingamos lo que es caridad, de brindar habilidades a la población con la cual se está trabajando, respetando su cultura, respetando sus creencias, incluyéndolos en la ejecución de las actividades y haciendo un trabajo interdisciplinario con todos los profesionales que se encuentran atentos y prestos para realizar estas funciones, pues como usted muy bien lo menciona, fuera de la gran área metropolitana. La escuela de medicina forma parte de la facultad y pues cada año envía estudiantes a lo que es esta zona para realizar las últimas prácticas de su internado rotatorio. Además de ello, se ha habilitado pues perfiles de trabajo comunal universitario y proyectos de extensión docente para que estos muchachos, que son los futuros profesionales en salud, puedan tener la oportunidad de trabajar una medicina intercultural de cara a su futuro ejercicio profesional. Doctor, me parece interesantísimo este concepto de atender multiculturalmente. Costa Rica es un país realmente con mucha riqueza étnica. Entiendo que el viaje tenía dificultades logísticas y que el acceso era difícil por la topografía y el terreno y la distancia. ¿Dónde viven estas personas que fueron a visitar y cuántos son? Bueno, este proyecto es un proyecto que tiene aproximadamente ya tres años de estar vigente en el marco de la institucionalidad de la Universidad de Costa Rica. Y pues bueno, el viaje solo para llegar a esta zona es de un día completo. Salimos aproximadamente a las siete de la mañana desde San José, desde las instalaciones de la sede Rodrigo Facio, acá en San Pedro y Montes de Oca. Y a partir de ahí pues tomamos ruta hacia lo que es la zona sur del país, cruzando lo que es el Cerro de la Muerte, Pérez y León, Buenos Aires, Paso Real y llegando hasta San Vito de Cotobrús. Al día siguiente nosotros estas expediciones permanecemos una semana. Al día siguiente ya nos dirigimos directamente a lo que es territorio indígena, en donde pues el ingreso, como ustedes pueden visualizar en las imágenes, es pues para vehículos cuatro por cuatro, puentes colgantes, hasta ciertos niveles en donde ya pues vehículos no pueden transitar, es ahí pues donde el equipo toma los diferentes insumos que son necesarios para realizar estas actividades y se desplaza a pie por áreas de dos a tres horas en donde vamos haciendo visitas domiciliares y trabajando con los líderes indígenas, tanto los médicos tradicionales como las parteras de la comunidad para este punto de medicina intercultural. Doctor Segura, realizar una expedición de esta naturaleza tiene, además del desafío del viaje y del terreno y del clima, tiene un desafío fundamental que es el desafío cultural para acercarse a unas personas que tienen un entorno social y unas tradiciones muy diferentes a las tradiciones urbanas nuestras que del resto de la comunidad costarricense. ¿Cómo abordaron el desafío de acoplarse a la cultura nobe para llevarles ayuda? Bueno, aquí hay que retomar dos conceptos que son muy importantes en el tema de la salud. El primero de ellos es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, en donde nosotros vemos que es un bienestar tanto físico, psicológico y social de la persona. Y además de eso también la definición de atención primaria en salud, que es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene como objetivo garantizar el mayor nivel posible de salud. Entonces, no podemos solamente enfocarnos en la parte biológica, que muchas veces es como el tema más importante que podríamos tener en nuestra atención, sino ir sumando los aspectos psicológicos de la persona y obviamente todo el ambiente social. En este último punto, aquí hay una gran brecha en donde nosotros nos formamos muchas veces como médicos en áreas centrales, en áreas urbanas, pero nos toca hacer trabajo y obviamente ir a EVAIS, a equipos de atención primaria, donde las zonas rurales están muy alejadas de la realidad y servicios que tienen, por ejemplo, las clínicas y hospitales. Entonces, aquí se vuelve muy importante trabajar de la mano con estos líderes, con estos médicos tradicionales y con estas parteras, quienes colaboran activamente en estos procesos de intercambio. Es muy importante además mencionar que cada una de las actividades que nosotros realizamos son validadas por ellos. Hacemos un trabajo en conjunto en donde nos indican cuáles son las necesidades que existen dentro de la comunidad y nosotros damos cierta retroalimentación. Ellos reciben esta retroalimentación y nos devuelven una vez más algún otro punto de trabajo. Una vez que tenemos todo este programa de ejecución, entonces nos disponemos a trabajar a lo largo del territorio indígena con la diferente población general. En diferentes grupos etarios, como son niños, adolescentes, personas adultas mayores, que cada una de ellas van mostrando diferentes enfermedades y patologías que pueden ser tratadas y también dar indicaciones para la prevención de las mismas. Estoy conversando con el doctor Giancarlo Segura, médico de la Universidad de Costa Rica, que viajó junto a un grupo de estudiantes hasta la comunidad de La Casona, en San Vito de Cotobrús, para llevar atención sanitaria a indígenas de la comunidad Nove que viven allí. Doctor Segura, una de las características que se repiten en las comunidades indígenas es la maternidad temprana. En este caso, ¿qué fue lo que encontraron en esta comunidad Nove? Bueno, en el tema de maternidad y como nosotros lo llamamos en medicina de ginecobstetricia, hay muchos puntos muy interesantes que hemos logrado detectar. Con el trabajo de las parteras, voy a darles mención a Chívula, o su nombre en español o registrado en el registro civil, valga la redundancia, que es Carmen Romero, María Bejarano, que son las parteras que trabajan activamente con nosotros. Ellas han identificado diferentes puntos que nosotros también tenemos convergencia. Puntos de cómo son las maniobras de posicionamiento de bebés, puntos de cómo son los primeros cuidados iniciales de reanimación neonatal, y que nosotros entonces hemos ido haciendo un trabajo de validar el concepto, inclusive en NAVERI, de cómo se pueden llamar ese tipo de patologías o de condiciones fisiológicas del embarazo, con nuestra literatura médica, por decir así, alopática, o sea, la medicina que aprendemos nosotros acá en la facultad. Esto nos ha permitido hacer un enlace directo con estos hallazgos. Además de ello, pues conocemos que las condiciones, como les mencioné al inicio, pues son de largas distancias que recorrer. Entonces, estas personas están capacitadas para ir brindando lo que es la atención en caso de que sufra un nacimiento dentro del territorio y que no haya suficiente espacio o tiempo para poder desplazarse al centro de salud más cercano. Esto nos permite además tener la capacidad de entregarles inclusive ciertos kits que son utilizados de la manera séptica que nosotros utilizamos, o sea, la manera limpia para poder atender estos partos. Tenemos una atención de inclusive muchos partos en edades tempranas, a los adolescentes, ya que la comunidad ve como posibles puntos de ejecución su cultura, sus características de la maternidad como una parte muy importante de la mujer. Actualmente se ha venido trabajando también abrir algunos espacios de educación en la parte ginecóps, etcétera, en donde también damos capacitaciones del conocimiento del sistema reproductor femenino y cuidados generales contra diferentes enfermedades, incluyendo enfermedades de transmisión sexual. Entonces, se vuelve todo un espacio integral en donde participan diferentes profesionales, diferentes estudiantes para ir trabajando los puntos de vista que necesita esta comunidad. Estas personas, estos ciudadanos costarricenses, están bastante aislados y con una economía muy precaria. ¿Cómo fue allí la experiencia de atravesar la pandemia? ¿Cómo vivieron la pandemia en las comunidades noves? Bueno, la atención primaria en salud es vital cuando aparece una pandemia. El SARS-CoV-2, que afectó, todos saben, afectó a nivel global generando la enfermedad COVID-19, no fue la excepción en territorios indígenas. Nosotros nos dimos la tarea de, a pesar de mantener cierto distanciamiento según los protocolos establecidos, tanto por el Ministerio de Salud como por las instituciones universitarias de protección en salud, de trabajar a distancia para el bien de esta comunidad. Fueron varios enfoques los que nosotros utilizamos para evitar la propagación de este virus. El primero de ellos fue la educación de la población. Se crearon diferentes banners, lonas, en idioma naere, para lo que eran los cuidados de lavado de manos, uso de mascarilla, desecho de la mascarilla correctamente, utilización del alcohol en gel. Esto con simbología y diseño gráfico pertinente con la población. ¿Qué significa esto? Se utilizaron los estigmas y rasgos étnicos de ellos en los diferentes dibujos. Se tomó en cuenta toda la parte cultural de seguridad y de protección, como son los triángulos que se dibujan en cada uno de estos puntos, para ejemplificar la protección que se debía tener. Otro de los puntos importantes fue apropiar a la comunidad de la creación de mascarillas de tela culturales, en donde nosotros, pues, con la asesoría de Sermira y Cornelio, que trabajan, pues, como asesores culturales para la CACO, de servicios en el seguro social, hicimos un enlace para capacitar a más de 10 costureras y costureros para que trabajaran en conjunto con la universidad para la fabricación de estos elementos. Estos consistían en brindar lo que era la materia prima, tela filtro, tela docoma y todo lo que había estipulado el Ministerio de Salud para la fabricación, y además de otros insumos como eran hilos, agujas, elásticos, con el fin de que estas personas tuvieran esta materia prima y pudieran confeccionar con los diseños Nave, los diseños Nove, perdón, estas mascarillas. El trabajo fue arduo, el trabajo fue cansado, ya que se tuvo que hacer, pues, muchas coordinaciones para traslado de insumos, se tuvo que, pues, manejar lo que fue la entrega de materias primas a estos costureros y costureras, y posterior a ello, pues, estos insumos fueron devueltos a los compañeros asesores para que fueran repartidos a las personas con menos recursos de la comunidad y que se pudieran proteger del virus, además de un acompañamiento con insumos de higiene personal como era alcohol en gel, solución etílica, jabón y otros cuidados que se habían de tener para este virus. Doctor, uno ve las imágenes, realmente es una zona remota, estas personas viven dispersas en el bosque, con una distancia, a veces, de kilómetros entre casa y casa. Es una problemática de salud completamente diferente a la de las zonas urbanas y aún la de las zonas rurales del resto de Costa Rica. ¿Cuáles son los principales problemas de salud en esta población indígena? Bueno, nosotros con el trabajo que hemos hecho en conjunto con el doctor Jorge Vargas Carmiol, quien es microbiólogo y, pues, trabaja en conjunto con nosotros en este proyecto, hemos identificado diferentes enfermedades infecciosas, parasitosis, algunas patologías crónicas, como son hipertensión y diabetes, que han aparecido en los últimos años y que, pues, han tenido un manejo muchas veces un poco farmacológico por el desconocimiento, inclusive, de los medicamentos. Se ha hecho un trabajo en conjunto para, con los médicos tradicionales, combinar lo que es la medicina tradicional con la medicina alopática por el bien de esta comunidad, haciendo, pues, un enfoque de cuáles, por ejemplo, plantas utilizan ellos para ciertas enfermedades y cuáles medicamentos utilizamos nosotros para hacer esa correlación. Otros puntos importantes que hemos tenido, pues, aparecen también cuadros de diarrea, aparecen cuadros de lesiones cutáneas, que muchas veces, por las condiciones, no pueden llevar, pues, a buen cuidado en la misma, entonces pueden evolucionar a úlceras. Entonces, se han hecho diferentes talleres y diferentes modalidades para que los líderes puedan trabajar con diferentes puntos dentro de las mismas comunidades en territorio para que las personas puedan aprender estas habilidades y puedan ayudar a las diferentes personas que así lo requieran. Esto nos permite expandir el conocimiento en salud dentro de la misma comunidad. Como parte también del reconocimiento que se hace de la universidad, hemos hecho, pues, una correlación directa en donde hemos traído a los líderes indígenas a la Facultad de Medicina y a la Escuela de Medicina para que ellos en congresos médicos puedan también tener su espacio y compartir todas estas experiencias. Así fue en el año 2020, previo a la pandemia, en donde ellos tuvieron participación directa en estas actividades. De esta manera, entonces, tenemos un trabajo bidireccional que permite tener mayor impacto a una comunidad que muchas veces tiene barreras de idioma, barreras geográficas, sociales y económicas que ya todos posiblemente conocemos. Doctor Segura, usted menciona este tema de las estructuras sociales de los pueblos originarios en donde muchas veces hay médicos, doctores, una persona que ofrece el servicio tradicional de curador. Doctor, ¿cuán receptiva está la comunidad a la ayuda de la medicina tradicional? Porque ellos tienen sus maneras de curarse, sus maneras de convivir con la naturaleza, de abordar el dolor, que es la noción de dolor entre los indígenas es completamente diferente a la noción de dolor del hombre urbano. Pero, ¿cuán receptivos son a la medicina tradicional? Bueno, actualmente, como todo lo que han sufrido los diferentes pueblos, se ha ido perdiendo parte de sus costumbres y parte de su arraigo, en donde no solamente su idioma, sus costumbres, su conocimiento, por todo el tema de globalización y demás, pues sufre muchísimo. Con respecto a la medicina tradicional, pues ellos mantienen lo que son sus líderes, sus médicos tradicionales, que están debidamente identificados dentro del pueblo, entre ellos voy a mencionar, pues uno que trabaja directamente y es colaborador de nuestro proyecto, que es Alejandro Salomón, y que con él, entonces, acercándonos a estas personas que dentro de la comunidad son respetadas, hemos hecho diferentes intercambios para poder llegar a más personas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con la COVID-19, aparecieron diferentes estrategias para poder solventar, entre ellas la vacunación, un proceso que, como todos conocemos, en cierto inicio hubo muchos mitos, y pues la comunidad indígena no fue la excepción. Se trabajó entonces con las parteras y con los líderes para que pudiéramos llegar de una mejor manera e informar a esta población para ir eliminando estos mitos y, además de ello, respetando esta medicina tradicional que ya de base tenían, que ellos habían ya fabricado o en disponibilidad ciertos brebajes o ciertas plantas que pudieron ser utilizados para este tipo de patologías. Entonces, se hace un trabajo en conjunto para poder llegar a más personas, pero siempre mediante los líderes de los cuales nosotros y ellos hacemos el intercambio académico para llegar a un punto de convergencia. En realidad, el shock cultural al encontrarse la cultura hispánica, la cultura nuestra contemporánea con la cultura indígena, es en ambos sentidos. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes y el resto del personal al contacto con los NOVE y qué podría decir que se aprendió de ellos? En el tema del grupo estudiantil, las experiencias han sido bastante satisfactorias. Muchos de nuestros estudiantes generalmente no tienen la oportunidad de enfrentarse a estas situaciones adversas en salud. Cambia muchísimo la perspectiva de lo que es la medicina cuando se visita estas zonas. Se conocen diferentes patologías que acá en el Valle Central tal vez no son tan prevalentes. Y también, pues como robo las palabras de algunas personas y algunos estudiantes que me han acompañado, como lo son Tania Martínez, Carlos Alberto, Jeremy, Irán, en donde se ha roto la burbuja en la que vivían. O sea, se vuelve una experiencia biopsicosocial por parte de estas personas que tienen un impacto en la sensibilización de la atención clínica. Recordemos que no solamente es importante conocer todos los aspectos biológicos de las enfermedades. recordemos que nosotros no tratamos como médicos una hipertensión, una diabetes, una diarrea. Nosotros tratamos como médicos a una persona que tiene una familia, que su hijo o su hija está preocupado afuera en el servicio de emergencias y que todo ese contexto social lo está esperando en su hogar. Eso es lo que realmente nosotros tratamos. Y que esa persona lastimosamente por alguna circunstancia ya sea aguda o crónica ha sufrido algún desbalance en su salud. Ese desbalance puede ser a nivel biológico como nosotros hacemos laboratorios, radiografías, ultrasonidos. Puede ser a nivel psíquico que la persona mentalmente no se siente bien, que se siente estresado. Actualmente que hay todo este tema de salud mental o también puede ser un problema social que lo está afectando y que tiene algún cambio perceptivo en su organismo. Todo esto se visualiza de una manera pues muy alta en estas comunidades y además se suma a la parte cultural, ese choque que se tiene en este bagaje. Ahora bien, ¿qué logramos nosotros con los estudiantes? Pedimos a cada uno de ellos una vez que finalicen las actividades registros anecdóticos que nos cuenten qué sintieron, qué fue lo que más les llamó la atención y en general todos concluyen yo no conocía que esta era una realidad de mi país, he roto los paradigmas, me he llenado de seguir estudiando medicina para aportar hacia la comunidad y no importa si en algún momento yo estoy inclusive en un hospital central, en un hospital aquí en el gran área metropolitana, ahora inclusive voy a poner más atención de a dónde viene esa persona porque si esa persona ya sé que viene de estas zonas lejanas para estar en esa consulta a las 7 de la mañana posiblemente tomó un bus inclusive antes, el día antes, en la noche para poder asistir. Esto obviamente cambia toda la perspectiva de cómo estamos formando a nuestros estudiantes y de cómo son aceptados en esta cultura. Es muy importante mencionar además que todos los estudiantes firman un consentimiento informado del respeto cultural y ellos se involucran para que los conocimientos que han ido aprendiendo los puedan transmitir de una manera efectiva con las diferentes personas de esta comunidad. Entonces, se vuelve un reto como lo que yo he aprendido en la facultad todos estos años de medicina y cómo logro transmitirlo para que estas personas logran tener una mejor salud. Con esta proyección, pues muchos de nuestros estudiantes una vez que se han graduado e incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos, pues posiblemente empiecen su trabajo en el servicio social en estas áreas lejanas de la gran área metropolitana y que ya ellos van a conocer cuáles son las realidades, limitaciones y los retos que se van a enfrentar en un futuro. Doctor Segura, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con la audiencia de Canal 13 estas experiencias y a través suyo muchas felicitaciones al resto del equipo. Buenas noches. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Los invito solamente a seguir las redes sociales Acción Social Medicina en donde en Instagram, Facebook estamos constantemente publicando diferentes actividades que realizamos en esta y otras comunidades y que también puedan acercarse si algunos grupos tienen pues interés en formar parte para que puedan participar activamente con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted. Gracias a ustedes también por estar ahí. Costa Rica es diversa y aquí en este país conviven muchas etnias y culturas. Debemos esforzarnos para que en el país quepamos y vivamos todos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!